Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro Mainter Cemexa Bayer Agrotrack SRL Industria Metalúrgica JAW Tutor SRL APSA Agroquímica Boliviana Unión Centro Veterinario Aliado Productivo de Valor Finilager Y Banco Visa Desde la Feria Exposición En Santa Cruz de la Sierra Bolivia Queremos darle la bienvenida a esta nueva emisión de Santa Cruz Agropecuario Con la demostración de toda la mejor genética que tenemos en este departamento Pónganse cómodos porque a partir de ahora inicia Santa Cruz Agropecuario con nuestra excelente Feria Exposición Mi gusto el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila Queridos amigos, con el inicio de la feria de oposición Nosotros quisimos entrevistar a el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente El doctor Julio Roda A toda la gente de provincia que se va a venir ¿Qué van a encontrar aquí en nuestra feria? Bueno, gracias primero por la entrevista Creo que esto nos permite llegar a todos los rincones del departamento y del país Y obviamente a través de este medio Que siempre nos apoya en todo Como es Santa Cruz Agropecuario Nos pueda la gente escuchar Y obviamente transmitirle la inquietud que tenemos nosotros año a año Demostrar lo que hemos hecho en genética Lo que hemos hecho en tecnología Lo que hemos hecho en maquinaria El tema reproductivo, el tema genético, el tema de nutrición Para que vean ellos los animales que tenemos Las producciones que se tienen Y obviamente con el remate que se va a tener el día 27 Va a poder adquirirse estos animales a plazo Y con condiciones muy cómodas para que puedan acceder a ellos Yo creo que este 27 Aparte de ser una fiesta de Santa Cruz Es un momento en el cual podemos mostrar los frutos del trabajo De la dedicación Y de obviamente la iniciativa que se tiene Como productores para poder mejorar en todo lo que es genética En todo lo que es, como le decía, alimentación y nutrición Chané Roda, también presente en la Feria Oposición Bueno, siempre Chané ha sido nuestra pasión Es más, se llama Chané Isunó Isunó es el huevo que se le deja a la gallina para que siga poniendo Y obviamente eso lo hemos ido llevando en la familia Año a año que los hijos también se involucren en la parte Que nos dio el origen a la familia como productores Y obviamente estamos tratando de continuar en ello Y esta pequeña exposición de los animales es fruto del trabajo De esta familia Que humildemente hemos hecho algunas inversiones Para poder acceder a la tecnología de transferencia de embriones De la inseminación artificial Y de otros mecanismos que se tienen para poder producir leche Con la raza holando en un clima tropical Y hoy día conjuntamente también A nosotros están otras cabañas Que le están mostrando ese trabajo Ese trabajo que no es nada fácil hacerlo Pero sí es apasionante Y sí también tiene sus momentos de alegría Y obviamente de satisfacción cuando entran a pista Y se gana algún premio Creo que ese es el fruto que uno espera O el resultado que uno espera Después de muchos años de sacrificio Llevamos más de 30 años en esto Y creo yo que aquí lo que estamos presentes Compitiendo sanamente Esperamos llevarnos algunas rosetas Para tener la alegría De decir el trabajo que hemos hecho Tiene sus frutos Felicidades doctor y feliz fiaria Muchas gracias Y invitamos nuevamente a todos los productores A todas las personas A todos los técnicos Que participen de la feria Porque creo que esta feria es del pueblo Es de feria de nosotros Es fruto de ese trabajo de cruceño Muchas gracias Presidente, quiero que le comente A todos nuestros productores De otras provincias Del Beni, de Tarija Donde nos pueden ver Para que pueda llegar el programa De todos los productores lecheros Y que van a tener en esta feria de exposición Y estamos los productores lecheros Presentando a nuestros mejores animales Son 90 animales en exposición Que van a estar Para que nos puedan Observar la genética Que hemos venido produciendo Durante los últimos 30 años Entonces son animales de alta genética Empezamos los eventos Que tenemos en esta feria El día 23 Que es el día lechero Invitamos a todos los productores lecheros A participar En la casa de lechero Que es la inauguración También de nuevas De nuestras nuevas instalaciones También El día 23 y 24 Tenemos La producción lechera De todas las vacas Que están en producción Para la competencia Es ahí donde vamos a poder Identificar a la vaca más lechera De Santa Cruz Es prácticamente un concurso Que hacemos entre todas las cabañas Y esto Se completa con el jugamiento Que es el día 26 Jugamiento de todos los animales Esto es en la mañana En la cancha Digamos que tenemos Aquí para juzgamiento Y en la noche La premiación A todas las categorías Ganadoras de ese juzgamiento Y el 27 Finalizamos con El noveno remate lechero Que va a haber en exposición 50 animales Que van a ser ofertados Por las mejores cabañas Son 10 cabañas lecheras Que van a ser presentes En este remate Con la raza holando Pardo Y Gyr lechero Los cabañeros Hacen un esfuerzo Por adquirir Pajuelas Y inseminaciones Hablamos también De los embriones De alto nivel genético De Estados Unidos De Canadá De otros países Donde Lo que hacemos Es mejorar Nuestro dato lechero Y distribuirlo A los pequeños Y medios A los productores Eso ha permitido Que Santa Cruz Hoy ocupe el primer lugar Con un millón de litros diarios Que tengamos 6 mil productores Lechero Y con un valor genético Que cada vez Va mejorando En todas las lecherías Última invitación Entonces para todo ello Para que no se pierdan Esta feria Así es Lo invitamos A participar De esta feria Del 20 al 29 A participar De los eventos Del sector lechero Como lo dije anteriormente Y especialmente En el remate Donde vamos a poder adquirir Esta genética Que van a aparecer aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llega El evento de tecnología agrícola Más importante de Bolivia Parcelas demostrativas Y dinámica de maquinarias En 135 mil metros cuadrados 80 mil metros cuadrados Destinados a exposiciones en stand Más de 200 expositores 10 años Transmitiendo tecnología y producción Los esperamos en Vidas 2013 Organiza Fundacruz Terrano 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 es elaborado con precisión tecnológica Un cultivo productivo Necesita un campo limpio de maleza Simplificando tu trabajo No tiene competencia en calidad Terrano Terrano Tu herbicida en acción La nueva pala de J.A.W. Nivel Ramplay 600 Tecnología en cuchillas Buen corte de suelo Remueve y nivela el suelo Robusta Tecnología de precisión Un año de garantía Nivel Ramplay Hecho en Bolivia Para productores bolivianos Sin barreras La nueva Ramplay De J.A.W. Industria metalúrgica Las propiedades físicas y químicas del suelo Determinan en gran escala la productividad Y el rendimiento de los cultivos Con esta premisa La Fundación CETABOL le brinda los siguientes servicios Análisis químico del suelo Desde la geomensura Y con la ayuda de GPS Se delimitan los lotes Para obtener un croquis Tomar las muestras del suelo Y realizar el estudio Con un muestreo a partir del NDVI Y mediante imágenes satelitales Se determinan las zonas de alta Y baja producción Además del drenaje Análisis físico de suelos Con esto Usted podrá determinar La existencia de capas compactadas Velocidad de infiltración del agua de lluvia Descripción de los perfiles Y determinación del agua útil para el suelo Recomendación Con los resultados emitidos por laboratorio Usted obtendrá una recomendación técnica Sobre las dosis Formas y momentos de fertilización Así como también sobre los manejos Que se deben realizar A cada lote o predio Utilice tecnología de punta Y produzca más y mejor Fundación Zetabol A la vanguardia de la agricultura Música Música El futuro de los fungicidas para soya comenzó ahora. Cripton, una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya. Si es Bayer, es bueno. El Centro Tecnológico Agropecuario en Bolivia Zetabol pone a disposición de los productores el centro de colecta de semen de ganado bovino, donde contará con beneficios, alta calidad de semen, instalaciones adecuadas a las normas del Mercosur, envasado, sellado e impresión de pajuelas automatizada, personal capacitado en Japón y Brasil, examen andrológico y sanitario en origen, venta de semen con certificado de garantía, transferencia de embriones, inseminación artificial a tiempo fijo, selección de animales para reproducción, venta de embriones, Nelor y Cenepol, con preñez confirmada a los 60 días, Fundación Zetabol, al servicio del sector ganadero, con tecnología de punta, Respuesta de NutriGrow en el cultivo de soya, Colonia Okinawa 2, verano 2012-2013, los resultados obtenidos, luego de un riguroso estudio de evaluación, realizado por la Fundación Zetabol, acerca del producto NutriGrow, comparado con otros productos del mercado, revelan que, mayor producción, en las plantas tratadas con NutriGrow, se encontraron mayor cantidad de nódulos, y mayor desarrollo de raíces, lo que generó, una gran cantidad de vainas en las plantas, con granos de mejor calidad y peso, dando como resultado, una producción totalmente superior a los testigos, al finalizar el cultivo, NutriGrow ofrece a su cultivo, mayor desarrollo de raíces, mayor cantidad de nódulos, grandes y pequeños, alta tolerancia al estrés hídrico, alta eficiencia y rendimiento, alta calidad de grano, alto beneficio económico. Las diferentes dosis de NutriGrow, aplicadas vía foliar, incrementaron el contenido de clorofila, y el peso de los nódulos, posesionando a este producto, como líder en nutrición de cultivos. Después de la investigación, se recomienda a los productores, el tratamiento con NutriGrow, como una excelente alternativa, en el manejo de fertilización, ya que el rendimiento en las plantas, fue notablemente mayor, a los comparados durante la investigación. Comprobado, NutriGrow es el fertilizante número uno. Representa y distribuye, G.A.T. Bolivia. SINACRUZ presenta Plan 500 Nuevo directorio Nueva gestión Eje 1 Pago obligatorio de 100 dólares Eliminado Eje 2 Flexibilización en la inscripción Pago desde 100 bolivianos Eje 3 Reintegración de afiliados pasivos Eje 4 Carnetización gratuita Eje 5 Servicios, difusión y socialización Estimado colega Acércate a tu colegio Nosotros te necesitamos SINACRUZ Trabajando en equipo Como un solo ser Más, J.A.T. Nosotros te necesitamos ¡Finch lamboles! ¿Estás aquí?! SINACRUZ Finch Música Encontramos uno de los productores exitosos que todo el mundo conoce, don César Bedín. ¿Qué le parece en primera instancia el evento? Y nos encontramos aquí con las mejores variedades de maíz que está en Santa Cruz, que es Agrocento de Calve, que fornece los agricultores. Utilizando los materiales de cal. Comentámosle un poquito a nuestros amigos por qué y qué ha sembrado. Nosotros aquí en el norte asembramos el maíz 910, excelente maíz, 390, 392. 392, ¿qué le parece? Excelente, este 392 llega a 7, 8 toneladas por hectárea con una buena abonación. Y como dice la cuestión de la sembrada, velocidad de 4, 4,5 kilómetros por hora, ¿no? ¿Ha utilizado desafriña el 910? Sí, estamos cosechando, sacando 5, 6 toneladas por hectárea. Excelente maíz, estamos muy contentos y felicito al Agrocento por tener la mejor variedad de maíz acá en Santa Cruz. Quiero avisar a los agricultores que no conocen la línea Agrocento de Calve, que ellos prueben un poco y ellos van a quedar muy satisfeitos porque es excelente calidad, es el mejor maíz. Yo puedo garantir porque hace 10 años que assemblo y excelente material, estamos muy contentos. Una vez más en el ITD, esta es la cuarta versión del evento ITD, que significa Innovación Técnica de Calve, que fue concebido junto con Agrocento, con el cual estamos participando en el mercado boliviano hace 30 años. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a Agrocento, a todo el equipo técnico y comercial por todo este trabajo. Está de más decir que este trabajo no es simplemente este Día de Campo, sino que venimos trabajando desde el comienzo de la campaña en el éxito y en el logro de esto. Gracias a Dios nos tocó un día espectacular y bueno, con masiva presencia de productores y de ustedes, nuestros amigos de la prensa y en especial vos, Pablo, que nos ha acompañado a lo largo de las cuatro versiones. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo y siempre buscando la forma de intercambiar todas las experiencias. Todas las personas que participan de este evento se toman un día, eso quiere decir que están un día fuera de la oficina. Y queremos lograr después de este evento es que la persona diga, valió la pena, valió la pena salir de mi chaco, valió la pena salir de mi oficina, porque aquí vine y aprendí. Y si no aprendí algo en específico, por lo menos me enteré de alguna novedad que está pasando en el mundo y de eso se trata justamente. El productor que elige hacer biotecnología o no, lo hace año a año porque ve beneficio en el campo. Diego, felicitarte a vos, a toda la gente que ha estado detrás de este evento, porque definitivamente este evento le brinda las herramientas a todos nuestros amigos que han podido asistir y los que lo están viendo a través de nuestras cámaras para acercarse a las empresas e instituciones que están logrando todo esto y definitivamente poder aportar mayor cantidad de granos al mundo. Y bueno, vamos a seguir trabajando para eso, lo que buscamos es producir más con menos. Gracias a Dios, Agrocentro, cuarta versión que hace este evento tan importante como es el ITD. Me llena de satisfacción que ellos elijan mi propiedad como sede de este evento tan importante que ellos tienen. Todas las experiencias que se recogen de este evento tan importante son transmitidas a los agricultores. Aquí se hace mucho, lo que ustedes están viendo ahorita en este momento es justamente el trabajo final, la culminación de un trabajo arduo que viene desde la planificación, preparación de semilla, preparación de terreno, siembra y así sucesivamente hasta este estadio. ¿Cuál es el manejo que ha hecho Reinaldo Díaz para obtener esta productividad? Cerca del 70% del área cultivable que tenemos aquí en Guineaal estamos bajo el esquema de agricultura de precisión. Y siempre está con Agrocentro, con Decal y con estos materiales que son productivos. Hay que alinearse a la gente ganadora, hay que alinearse a la fórmula ganadora. En este caso nosotros estamos alineados con Decal, con Agrocentro. Nos ha dado muy buen resultado los últimos 10 años que venimos sembrando estos materiales. Gracias a Dios, esto está bonito. Hace un par de años ya que estamos visitando y acompañando el desarrollo de la tecnología de producción agrícola acá en Santa Cruz principalmente y vemos que hay un progreso bastante interesante. Y eso es porque los productores están adoptando las recomendaciones, están practicando las recomendaciones que estamos viendo nosotros en los ensayos y que le estamos transfiriendo a ellos. Eso es muy beneficioso y muy placentero ver en los productores que el trabajo que uno hace en el campo está dando su fruto acá. Y principalmente la reunión de hoy que nos trajo acá, dar una pincelada, digamos un recordatorio al productor de lo que es las prácticas agronómicas, la importancia de uno de los pilares del sistema de rendimiento, de maximizar rendimiento del cultivo de cal. Y uno de esos pilares me tocó a mí hablar que es la de prácticas agronómicas. Pusimos foco en dos puntos. Primero en lo que es fertilización y por otro lado dentro de lo que es prácticas agronómicas en cuanto al control de insectos, el alerta que le estamos dando al productor en cuanto al control y manejo de chinches, el Diclos forcatus, que es una chinche que está causando estragos en el cultivo de maíz principalmente en la emergencia del cultivo de maíz y algunas recomendaciones de manejo y tratar de minimizar un poco el efecto negativo de este insecto. Nosotros desde la División Protección de Cultivos en Monsanto, yo como representante técnico comercial, vinimos a compartir este evento, que básicamente su funcionalidad está en base a lo que es biotecnología y germoplasma, pero nosotros como Monsanto no queremos dejar pasar una pata, un pilar fundamental, como son las prácticas agronómicas dentro del cultivo y dentro de esas prácticas agronómicas citar nuevamente al control de malezas como un eje fundamental. Nosotros, como ustedes saben, Monsanto descubrió la molécula de glifosato y año a año nosotros venimos a lo largo de todos estos años innovando en tecnología, en cuanto a presentación, en cuanto a innovación de productos para disponibilizarlos a los productores de las distintas regiones. Este tipo de intercambio tecnológico con los productores es muy bueno para preservar esa tecnología. Nos vemos en la dualidad de aparición en el contexto regional de malezas resistentes a glifosato, la cual en Bolivia hoy no tenemos registros oficiales confirmados, pero existen también ya algunas dudas al respecto. Entonces, nosotros queremos preservar esta tecnología, sabemos que es sumamente útil, en su momento fue un eje fundamental para la expansión agrícola en todo el mundo, es un eje fundamental para el sistema de siembra directa, que es uno de los mecanismos más sustentables hoy dentro de la agricultura mundial. Es por eso que nosotros seguimos apostando fuertemente a nuestros productos y, lógicamente, intercambiar un poco ideas también con los productores en Bolivia. Bienvenido, Oscar, felicitarlo, porque todos estos productores se están llevando tecnología de aquí. Todo lo que nosotros queremos mostrar ha sido altamente participativo con todos los productores, sobre todo de esta zona, de esta zona norte, y creo que la muestra califica al nivel de nuestros productores que tenemos. Muchos productores realmente top, que definitivamente apuestan por sembrar con de cal. Son agricultores que realmente son de punta, realizan todas las recomendaciones que conviene para sus diferentes lotes y con excelentes resultados. También en el segmento de pequeños agricultores hemos tenido éxitos en la anterior campaña de verano y esta campaña de invierno también híbrido que realmente le van a dar buenos resultados. Nosotros queremos que todos esos productores que están a otro lado de las cámaras también puedan disfrutar de la tecnología, el asesoramiento técnico, los años de experiencia y todo lo que tiene Agrocentro allá en su casa. Bueno, siempre estamos tratando de que Agrocentro esté más cerca de los agricultores y el éxito de ellos es el éxito nuestro. Agrocentro, el asesoramiento técnico, los años de experiencia y el éxito nuestro. Agrocentro, el asesoramiento técnico, los años de experiencia y el éxito nuestro. Agrocentro, el asesoramiento técnico, los años de experiencia y el éxito nuestro. Hace algunos días de la China, fue una delegación de 14 personas. Comentarles que yo lo califico de altamente positivo el viaje, porque nos dio la oportunidad primero de ver cómo trabajan, cómo producen ellos, pero sobre todo de tener un contacto directo con autoridades sanitarias, con autoridades como el Ministro de Agricultura y Ganadería, de haber asistido a la firma de un convenio marco, donde la China se compromete a darnos todas las ventajas que se pudieran dar en el tema fito y zoosanitario, para poder exportar lo que producimos nuestros excedentes. Adicionalmente a ello, tuvimos la oportunidad de visitar una fábrica de maquinaria e implementos agrícolas. Tengo entendido de que, así nos lo han manifestado por la invitación que le hicimos, que en el mes de noviembre estarían visitándonos. Vamos a comenzar nosotros a hacer un sondeo entre nuestros afiliados del sector ganadero para conocer las necesidades que tienen ellos y en función de eso hacer un paquete. La idea en sí es importar esa maquinaria en forma directa, sin intermediación, que encarecen los costos, renovar nuestro parque pesado, ¿no es cierto?, y producir más. Adicionalmente, y para concluir, podríamos decir que tuvimos la posibilidad de conversar con empresarios ligados al tema de importación y exportaciones, y hemos firmado una carta de intenciones para exportar a partir del 2014 10.000 toneladas métricas de carne deshuesada y congelada a la China. Siempre el compromiso del sector productivo cruceño ha sido, primero, de abastecer el mercado local y nacional, y todos los excedentes, exportarlo. Yo he visto un producto nuestro, muy bien presentado, que reúne todas las exigencias del consumidor en otros países. De calidad estamos igual. La única diferencia, y que es grande, es el tema precio. Nuestra carne es de primerísima calidad. Entonces, lo que nos hace falta es todo esto que está propiciando la ministra Nemesia, de ir visitar, hacernos conocer mucho más de lo que nos conocen, porque aparentemente en el exterior piensan que Bolivia solo produce minería y gas y petróleo, y no conocen a la otra Bolivia productiva del oriente boliviano, que producimos grano y producimos carne. Esto es un incentivo muy grande para todo el sector productivo, y no vamos a dejar pasar la oportunidad de seguir trabajando y aumentando nuestra producción. Estamos llegando hace pocos días de China de tratar de ver nuevos mercados para la producción excedentaria de Bolivia, y hemos vuelto con bastante entusiasmo porque hay intenciones de negocio de parte de China, ya que China es un país que nos vende bastante a nosotros, una diferencia en la balanza comercial muy importante, y obviamente Bolivia tiene que hacer algunas cosas para poder equiparar en parte esta acción económica que hay con el gobierno de China. Y por lo tanto se ha ofertado a China todo lo que se produce excedente en alimentos, que es carne, soya, girasol, sorgo, chía y carne de cerdo. Entonces estamos en ese plan, hemos tenido ya preacuerdos de venta con algunos empresarios chinos, ayudados obviamente por el gobierno de China y avalados por el mismo, y también ayudados por Acuasip, que es el ente similar al Senasac, para que la apertura fitosanitaria y sanitaria de los productos sea aceptada por parte de ellos como los de los productos bolivianos, y esperemos que esto se dé en los próximos años. En el próximo año en realidad queremos empezar con esa venta, ya se hace alguna venta de quinoa, y creo yo que se puede aperturar eso para otros productos. Tenemos entendido que ya estaría por cerrarse una cantidad importante de soya y chía, y obviamente esto se va a ir incrementando. Nosotros hemos cumplido en todo momento el que solamente se puede exportar el excedente, y eso lo tenemos que ver como lo venimos viendo con el gobierno, pero también hay veces que el gobierno pone restricciones muy duras, como en el caso del arroz, que ahora tenemos faltante por no haber podido liberar a tiempo, ya tenemos faltante de arroz porque ha habido un desincentivo, y se ha sembrado casi 30% o 25, 30% menos de lo que se sembraba anteriormente, y obviamente hoy día vemos ese faltante de arroz. Bueno, la idea es que hemos conseguido que esta alianza entre sector productivo, gobierno, instituciones, gobernación, se haga un trabajo correcto, y obviamente hemos llegado a cubrir campañas bastante interesantes, asegurando el 90% de cobertura, y eso nos está dando a Bolivia en el 2014, Dios mediante una liberación con vacunación, para poder exportar también toda nuestra producción excedentaria de carne. Santa Cruz, vos sos mi tierra buena, sos mi identidad, mi tradición, Santa Cruz alegre y bullanguera, sos el corazón del carnaval. Si su cultivo está libre de gusanos y chinches, es porque aplicó Galil. Galil, tiene prolongada residualidad y excelente poder de volteo, con una alta selectividad preservando los insectos benéficos. Protege las hojas y las vainas en el cultivo de soya, obteniendo alto rendimiento con calidad de grano. Otra mirada, otra solución, otro resultado. Galil. La nueva pala de JAW. Nivel Ramplay 600. Tecnología en cuchillas. Buen corte de suelo. Remueve y nivela el suelo. Robusta. Tecnología de precisión. Un año de garantía. Nivel Ramplay. Hecho en Bolivia. Para productores bolivianos. Sin barreras. La nueva Ramplay. De JAW. Industria metalúrgica. El futuro de los fungicidas para soya, comenzó ahora. Krypton. Una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya. Si es Bayer, es bueno. El tratamiento de semillas es una de las actividades más importantes en los cultivos. Crucero. Controla insectos chupadores como cigarritas, chinches, pulgones, además de tener efecto fitotónico. La dosis recomendada es de 50 gramos para 100 kilos de semillas. Megagen. Controla. Quema quema, escarabajos, picudos y grillos. Se debe aplicar una dosis de 50 gramos para 100 kilogramos de semillas. Megagen y crucero. Se deben disolver en 200 mililitros de agua. Curamil. Controlar enfermedades en semillas. Aplicar 200 mililitros para 100 kilogramos de semillas y nos evitará el ataque de dumping off, esclerotinia y fusarium. Fertigray Starcombo. Con 200 mililitros para 100 kilos de semillas del fertilizante arrancador a base de aminoácido. Cobalto molideno. Ayudará a las bacterias inoculadas a la adherencia de la semilla. Y así puedan, con mayor facilidad, fijar nitrógeno en los nódulos, en las raíces, al inicio del cultivo y fortalecer la futura plántula. Con estos tres pasos se obtendrá rápido establecimiento de su cultivo, mayor uniformidad, plántulas vigorosas y protegidas contra ataques de plagas y enfermedades. Megaagro. Protege su inversión desde el inicio con un tratamiento de semillas que protege de verdad. Las propiedades físicas y químicas del suelo determinan en gran escala la productividad y el rendimiento de los cultivos. Con esta premisa, la Fundación Zetabol le brinda los siguientes servicios. Análisis químico del suelo. Desde la geomensura y con la ayuda de GPS, se delimitan los lotes para obtener un croquis, tomar las muestras del suelo y realizar el estudio. Con un muestreo a partir del NDVI y mediante imágenes satelitales, se determinan las zonas de alta y baja producción, además del drenaje. Análisis físico de suelos. Con esto, usted podrá determinar la existencia de capas compactadas, velocidad de infiltración del agua de lluvia, descripción de los perfiles y determinación del agua útil para el suelo. Recomendación. Con los resultados emitidos por laboratorio, usted obtendrá una recomendación técnica sobre las dosis, formas y momentos de fertilización, así como también sobre los manejos que se deben realizar a cada lote o predio. Utilice tecnología de punta y produzca más y mejor. Fundación Zetabol. A la vanguardia de la agricultura. Respuesta de Nutri-Grow en el cultivo de soya. Colonia Okinawa 2, verano 2012-2013. Los resultados obtenidos, luego de un riguroso estudio de evaluación realizado por la Fundación Zetabol, acerca del producto Nutri-Grow, comparado con otros productos de mercado, revelan que mayor producción. En las plantas tratadas con Nutri-Grow, se encontraron mayor cantidad de nódulos y mayor desarrollo de raíces, lo que generó una gran cantidad de vainas en las plantas, con granos de mejor calidad y peso, dando como resultado una producción totalmente superior a los testigos al finalizar el cultivo. Nutri-Grow ofrece a su cultivo mayor desarrollo de raíces, mayor cantidad de nódulos, grandes y pequeños, alta tolerancia al estrés hídrico, alta eficiencia y rendimiento, alta calidad de grano, alto beneficio económico. Las diferentes dosis de Nutri-Grow aplicadas vía foliar, incrementaron el contenido de clorofila y el peso de los nódulos, posesionando a este producto como líder en nutrición de cultivos. Después de la investigación, se recomienda a los productores el tratamiento con Nutri-Grow, como una excelente alternativa en el manejo de fertilización, ya que el rendimiento en las plantas, fue notablemente mayor a los comparados durante la investigación. Comprobado, Nutri-Grow es el fertilizante número uno. Representa y distribuye G.A.T. Bolivia Ya llega el evento de tecnología agrícola más importante de Bolivia. Parcelas demostrativas y dinámica de maquinarias en 135.000 metros cuadrados. 80.000 metros cuadrados destinados a exposiciones en stand. Más de 200 expositores. 10 años transmitiendo tecnología y producción. Los esperamos en Vidas 2013. Organiza Fundacruz. Música Presidente de la Asociación de Ganaderos de Puerto Suárez de la Asociación de Ganaderos de Charagua de Gutiérrez, de Pucará que hoy participan en este acto explicar con bastante seguridad lo que hace el departamento de Santa Cruz con sus productores con sus pequeños productores con los campesinos con el empresariado agropecuario 500 kilómetros defendidos donde 423 comunidades tienen luz el hombre cruceño, el hombre boliviano que apostó en esta tierra creo que grafica la importancia de lo que hacemos como departamento productor de alimentos como política productiva esta gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo y vale la pena referirnos a ella para que ustedes testimonien lo importante que hacemos como gobernación en el plano productivo Queridos amigos, como no podía ser de otra manera Santa Cruz Agropecuario presente en la entrega de equipamiento y maquinaria para los productores de parte de este gobierno autónomo departamental de Santa Cruz que está trabajando por todos los productores Yo creo que es una de las formas para poder llegar a los productores felicitarlo a Rubén porque es una iniciativa tremenda Agradecerles tenemos la suerte de que esta vez nos toca a los productores un tractor un romplado y una sembradora como representante del sector ganadero del municipio de Gutiérrez muy agradecido le traigo también la voz de mi asociado el agradecimiento a Rubén y al programa este es de mucho beneficio para el municipio de Gutiérrez Nosotros vemos que siempre el productor sobre todo los ganaderos sufren por alimento Con esto definitivamente ya tienen el romplado tienen la sembradora el tractor se van a hacer alimento para poder proteger por sus animales Hay una cosa más hace unos meses atrás también en un convenio con la gobernación nos dieron una cortapica ahora tenemos el equipo completo para no estar al año molestando por forraje a la gobernación que es una bendición digamos de tener el tractor el equipo completo y ahora con la cortapica más que ya la tenemos en Gutiérrez de que al año no estemos golpeando la puerta de la gobernación para pedir porraje El saludo de Moisés Chamón para todos los ganaderos ese ahínco para seguir trabajando igual que ustedes la gente conoce Gutiérrez sabe la pujanza sabe que es un municipio maicero, ganadero y definitivamente muy trabajador y impulsador del agropecuario Una cosa más agradecerte los espero el 18 de octubre que es el aniversario del municipio están cordialmente invitados y allá va a ser la entrega oficial de este tractor y con todos sus implementos con todos los ganaderos y con todos los ganaderos y con todos los ganaderos y con todos los ganaderos Te busqué y te encontré a Malaya Te abracé y te besé en la playa Te busqué y te encontré a Malaya Ellos como están entrando como línea nueva a los valles han venido y han hecho el lanzamiento de su producto lo cual me ha parecido muy bien porque tiene una amplia gama de productos que se van a adecuar de manera muy importante para la zona productora de frutas y hortalizas que es nuestra zona aquí en Provincia de Caballero Megagro es una empresa bien responsable una empresa que importa su producto directamente entonces han llegado a 60 personas que todos son en su mayoría técnicos y propietarios de agropecuarias de la zona de todas las provincias de los valles Bueno Megagro ha comenzado con un emprendimiento estamos hoy acá en la zona de San Isidro los invitamos a todos los agricultores los productores hortifrutícolas a que se acerquen a la agropecuaria en las cuales van a encontrar los productos de Megagro y van a aprovechar de ellos tanto también en la parte de asesoramiento técnico en la cual se les va a dar y se va a orientar agradecemos mucho a Santa Cruz Agropecuario por habernos entrevistado por habernos acompañado en este en este en este taller de difusión de los productos de Megagro y también de la parte de la parte de orientación fiscal de la cual le estamos dando a los productores los cuales se han sentido muy agradecidos para dar una solución a los problemas que puedan tener viendo toda la línea de productos por supuesto que tenemos a disposición y todo el apoyo que Megagro le brinda o le puede brindar de aquí para adelante ¿no? entonces es importante este tipo de reuniones porque nos permite estar cerca de nuestro cliente de nuestro distribuidor y estar compartiendo con ellos ver sus inquietudes sus necesidades y por supuesto Megagro siempre predispuesto a colaborarles y apoyarles para conseguir el buen fin que es el el uso adecuado de nuestros productos ¿no? bueno hicimos una breve presentación de toda la cadena de productos que tenemos todo tanto fungicida insecticida pero principalmente lo que hay que destacar es además de la calidad del producto el beneficio que le va a dar la seguridad que tienen con el uso de nuestro producto y también destacamos lo que es nuestra línea de fertilizantes tenemos una gama muy amplia de lo que es fertilizantes que por supuesto para todo tipo de cultivo tanto hortalizas y frutales que tiene el agricultor le va a servir de sobremanera eso es muy importante y vemos la gran predisposición que hay de la gente muchos amigos como le digo ustedes lo ven en sus imágenes y la verdad muy muy complacido de estar por acá todo el apoyo requerimiento tanto técnico logístico y comercial que le puede dar Mega Agro con seguridad lo vamos a hacer entonces por ello invito a todos los amigos agricultores tanto de los valles como de otras zonas a contactar a alguien de Mega Agro o dirigirse a nuestras oficinas en la avenida Avanzer esquina avenida San Silvestre que con todo gusto lo vamos a atender bueno me parece positivo y fructífero según lo que hemos visto es una ayuda de mucha importancia al distribuidor no solamente en la parte técnica sino también como hemos visto hoy día en la parte legal impositiva que ha sido de muchísimo provecho para nosotros excelente la invitación a todos los agricultores para que puedan utilizar la línea de productos que tiene Mega Agro que está muy prometedora estamos nosotros como distribuidores también comprometidos para que podamos innovar podamos iniciar digamos la recomendación técnica de todos estos productos para bien y para progreso del agricultor para que obtenga mejores rendimientos y también va a ser una empresa nueva que está entrando acá a la zona y dice una buena explicación sobre los productos que tiene al menos que tiene técnico que tiene experiencia en la horticultura bueno pues que no es malo hacer unos cambios tal vez sobre el tema agrícola todos tenemos derecho a ofertar y bueno pues que los agricultores tienen todo el derecho de escoger y también son buenas alternativas y como les digo los técnicos que tienen tienen bastante experiencia porque estuvieron ya tiempo por acá a todos los agricultores que vengan a hacer sus oficinas de Vega Agro y también bueno de que es muy bueno de que ellos también salgan hacia al campo y especialmente acá en los valles a dar a conocer los productos que ellos tienen te busqué y te encontré a Malaya te abracé y te besé en la playa te busqué y te encontré a Malaya te abracé y te besé en la playa y recuerdo que me decías a Malaya no me dejes amor mío no te vaya y recuerdo que me decías a Malaya no me dejes amor mío no te vaya te busqué te busqué y te encontré a Malaya te abracé y te besé en la playa el manejo integrado de placas es con rimón aplícalo en tu cultivo de soña maíz trigo y donde quieras controlar gusanos comedores de hoja para agricultores innovadores la protección efectividad seguridad y mayor producción de sus cultivos es con rimón porque tiene una prolongada residualidad rimón insecticida fisiológico efectivo y amigable ingresa la tecnología por la puerta grande con rimón el futuro de los fungicidas para soya comenzó comenzó criptón una protección excelente y una optimización de la producción de sus campos de soya si es Bayer es bueno realmente ha sido un gran placer compartir con ustedes una hora más de información agroproductiva con toda la información que se genera en el transcurso de la semana sábado y domingo con la feria a full aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia los que están afuera del país pueden venirse porque todavía restan hasta el 29 de septiembre tendrán esta muestra ferial y sobre todo toda esta excelente genética que tenemos en este departamento los esperamos el próximo fin de semana con mucha más información aquí en Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agro Mainter Cemexa Bayer AgroTrac SRL Industria Metalúrgica JAW Tutor SRL APSA Agroquímica Boliviana Unión Centro Veterinario Aliado Productivo de Valor Finilager y Banco Visa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video.